Y que vengues Con tu buen grito y mentiras Con tu besito y caricias Me gustan así te vas Nada más Y que pasa Que la mente tu me endulzas Y de otros días Y de otros días Nes lastones Ya te resuciona La verdad es el modelo De los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.